¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo les va equipo? Buenos días, así es, nos vinimos esta vez al parque de la ciudad en Villa Soldati en donde está otra de las sedes de Buenos Aires Playa. Este Buenos Aires Playa que va a estar hasta el próximo 26 de febrero y que ya la gente lo está disfrutando. Mirá lo que es este lugar, yo directamente me saqué los zapatos y me metí acá para jugar con estos chicos y ver estos chicos que están disfrutando ahora bajo un calor, te digo, insoportable de estos jueguitos de agua. Hace más o menos una hora o menos, 40 minutos, estábamos hablando con Agustina Girón. Claro, pero vos estás, Agustina estaba entre más edificios. Vos estás ahí a pleno sol, está con el sol que te da en la cabeza. Exactamente, el sol les pega directamente. Bueno, mira, este juego justo ahora finalizó, pero vuelve otra vez a empezar en unos minutitos nada más. Los chicos salen, disfrutan entonces de este calor, disfrutan entonces de este calor. Pero sí, en este lugar claramente que está dispuesto, te voy a contar un poco lo que tiene el lugar mientras que los chicos se ponen los zapatos, está dispuesto con diferentes espacios. Justo aquí en donde estamos es la zona de juegos, pero también hay otros espacios que está la zona de playa Kids, donde la gente va también con sus nenes y se encuentra, por ejemplo, con inflables, con diferentes juegos, con actividades. Está la zona de Plaza Mayor también, que es un espacio en donde tú vienes y vas a estar un poco más tranquilo porque no hay espacio para niños. Así que sería como un poco un espacio más para gente adulta, para que tenga un poco de tranquilidad en este Buenos Aires Playa, que busca como brindarle a los que se quedan en la ciudad un verano diferente. A ver, voy a tratar de hablar con la gente. Estoy en pata, Nacho, hace un poquito de calor. No, te vas a quemar todos los pies. Me quedé en patas. ¿Cómo les va? Buenos días. Terminó recién el agua. Vi que estaban todos en el agua. ¿Cómo está el día? Está precioso el día. Un hermoso día de verano. ¿Con quiénes viniste? ¿Quiénes están acá? ¿Toda la familia? Toda la familia. Mi nena, mis sobrinos, me traje a todos los sobrinos y con la abuela. ¿Cómo se vive un día, por ejemplo, aquí en el Buenos Aires Playa, de aquí del Parque de la Ciudad? ¿Cómo se vive? ¿Qué traes para comer? ¿Cuál es el horario en el que ingresás? ¿Cuál es la reposera estratégica, por ejemplo? Es nuestra primera vez hoy acá en Parque de la Ciudad. Así que la verdad que muy agradable, muy sorprendida por toda la renovación que le hicieron acá al Parque de la Ciudad. Mucha hidratación, sí. Así que con esta temperatura, mucha hidratación. Y bueno, vamos a quedarnos hasta donde los chicos digan basta. Porque están todos de vacaciones. Están todos de vacaciones. Bueno, a ver con los chicos, ¿cómo la están pasando de 1 a 10? 10. Muy bien. ¿Cómo la estás pasando? 10. ¿Aca cómo la están pasando? 9. 9. ¡Ay! Veníamos tan bien. ¿Qué falta para el 10? ¿Qué falta para el 10? ¿Qué? ¿Qué falta para que sea 10? No, no lo sé. Simplemente 9. Pero 9 está tan bien el 9. Bueno. Vamos a hacer que sea un 10 yendo a todos los juegos que hay acá. Así que su nombre, Silvia. Silvia que vino con sus hijos. Gracias, Silvia. que vino con sus hijos, con su familia. ¿Viste la recomendación, Nacho, de hidratación? Sí, claro. Esa es la clave para venir a este lugar. Quedate en el pastito. Quedate en el pastito, si no te vas a prender fuego a los pies. ¡Ay! Estoy buscando espacios de sombra para empezar a caminar, pero no los encuentro. Vuelvo al agua, Nacho. Pero no te vas a quemar los pies. Te vas a quemar los pies. No, no, no. Ah, y ahora en un ratito me voy a quedar acá además, porque en un ratito vuelven otra vez los juegos de agua. Así que voy a estar esperando a ver si podemos ingresar. La gente lo que hace ahora es buscar la sombra y apenas ven el agua regresan aquí a este lugar. Dale, buenísimo. Lina, en un ratito volvemos entonces a las playas. Ayer estuvimos, no, en la semana, ¿cuándo fue que estuvimos? En las playas de... El viernes, estuvimos allí cerca de lo que es Vicente López. Ahora en las playas de la ciudad, en el sur. Así que seguiremos recorriendo las playas BA aquí en la ciudad de Buenos Aires. No se vayan, Lina, ya volvemos. Y ustedes no se vayan que seguimos...